Ya estoy en Cannes y voy a elegir con vosotros el vestido que me voy a poner esta noche. Teresa Andrés Gonzalvo comparte con sus seguidores los vestidos que podría haber llevado para el Festival de Cannes. La influencer triunfó con un vestido verde brillante y acaparó todas las miradas de los allí presentes. Sin embargo, este viernes la influencer ha querido compartir con todos sus seguidores las opciones posibles que habría podido llevar al festival. Sea como sea, Teresa Andrés fue impresionante y disfrutó de una cita con el cine francés.